La Comisión de Justicia en el Congreso analizó diversas iniciativas en el ámbito civil y penal, entre ellas se buscan establecer modificaciones en materia de patria potestad y violencia intrafamiliar, así como reconocer el derecho de los conjubinos en adoptar un menor o incapacitado. La cuarta propuesta legal aborda el tema de interdicción con la finalidad de tomar en cuenta las características y condiciones individuales de la persona. En materia penal también se presentó una iniciativa que pretende reformar al Código Penal con el objetivo de fortalecer los tipos de amenazas y violencias. Quede precisar que como parte de las cinco metodologías se acordó habilitar los enlaces en el portal del Congreso del Estado para felicitar su consulta. Además, se integrarán grupos de trabajo para realizar las observaciones recibidas. TV4 Noticias